Música Hola que tal, muy buenas tardes, estamos en un nuevo segmento deportivo de Canal 6 No nos aguantamos la ansiedad y salimos a preguntarle a la gente que es lo que pensaba De la selección de Sampaoli que el otro día dejó su primer, el debut en la Copa del Mundo Si, un empate contra Islandia que no lo teníamos pensado Veremos que sucederá mañana a las 3 de la tarde cuando enfrenta a Croacia Un Croacia, Nico, que te digo, es de temblar, un medio campo super poblado con grandes jugadores Ya sea el caso de Rakitic o Luka Modric que son del Barcelona y del Real Madrid Pero bueno, Argentina mostró mucha eficacia este último tiempo en los entrenamientos Va a hacer cambio Sampaoli y se desprende todo el esquema Un nuevo esquema para que mañana Argentina le salga a ganar Porque necesita los 3 puntos frente a Croacia Exactamente, pero yo disierno que a pesar del medio que tiene Que son, el medio es de los 2 equipos más grandes del mundo quizás en este momento Sin embargo no le vi un funcionamiento tan marcado Y yo le tengo mucha fe a la selección A pesar de que el otro día no dejó una muy buena cara de cara al desarrollo de su fútbol Sin embargo, yo creo que la gente piensa igual que yo ¿Vos qué decís? Lo mismo, lo mismo, pienso igual Porque me parece que la gente está muy ansiosa al igual que nosotros Así que, si te parece, vamos a salir acá a la calle Y vamos a hacerles unas preguntas ¿Qué piensa la gente? ¿Fe o no hay fe en la selección argentina? ¡Allá vamos! Va a empatar mañana Ahí empate ¿No le tenés fe? No Ni iba a clasificar a cuartos ¿No te gusta el equipo de Sampaoli? No me gusta el equipo ¿La línea de 3 tampoco? Tampoco ¿Y qué equipo decís vos? Te veo ahí con la campeona de Alemania ¿Qué equipo decís vos o seleccionado sale campeón del mundo? Portugal Mucha fe a Cristiano Mucha fe a Cristiano Y Alemania, ahora que hablamos de eso ¿Por qué perdió para vos? Se confió mucho para mí ¿No lo ve? O sea, ¿para vos no se cruza la Argentina en la fase eliminatoria? No, no, no Para nada ¿Te gusta Wilfredo Caballero o te gusta Franco Armani? Wilfredo ¿Apostás por Caballero? Por Caballero, sí Y me decías, la línea de 3 no te gusta ¿Te gusta una línea de 4? ¿Rojo o Otamendi? Otamendi ¿A rojo no lo pones? No, no, no ¿A Facio? Tampoco ¿Solamente con Otamendi? Otamendi Perfecto Bueno, muchísimas gracias Hola, ¿cómo estás? Estamos para Canal 6 ¿Tu nombre? Dylan Bueno, ¿viste el primer partido de la selección? ¿Qué cara dejó el equipo? Buena, nomás que Islandia se defendió bien ¿Le tenés fe a la selección, al planteo de San Paoli? Más o menos Muy poca ¿Para vos qué es lo que le falta? Huevo Bueno Bueno, un poco fuerte tu declaración Sí, bastante Es lo que piden todos Pero sí, ¿le tenés fe a la selección? ¿Tenés fe de que va a llegar lejos? Sí Sí, sí Sí, seguro Si ponen huevo, sí También se habla de los posibles candidatos Que están mucho mejor que la selección Y la opinión de la gente es que vamos a llegar lejos igual Para vos, ¿cuál es la principal candidata? España me gusta mucho Está jugando bien Por más que haya empatado con Portugal Tiene unos re jugadores Y el juego que tienen ahí Y es muy raro que Argentina lo tenga Viste que es una copa del mundo Que dejó muchas sorpresas ¿Tenés fe de que algún otro equipo Que no esté en los planes Llegue lejos? Al que le tengo fe es a Bélgica Que puede llegar lejos Tiene unos re jugadores Nomás que si se entendieran más Pero no, tiene muy buenos jugadores ¿Los cambios que hizo Sampaoli? Me gusta, me gusta, sí Porque Pagón tenía que estar de entrada en el partido pasado Y el cambio que hizo que Pagón empieza a titular Bien, y Mercado también Wilfredo Caballero o Franco Armani Armani Armani, a mí me gusta Armani Armani y la arrancada Bien ¿Y cómo lo ves a la selección en general? ¿Ves que lo ves en octavos? ¿Decís que nos volvemos antes? Para mí traemos la copa Messi trae la copa Como dice el tema Ahí está Y el penal de Messi Te pregunto por eso ¿Qué pasó por la cabeza del jugador para vos? La verdad que no sé No quisiera estar en ese lugar No, no sé Pegó muy despacio No sé por qué Bueno, muchísimas gracias Bueno, ¿su nombre? Laura ¿Cómo lo ve a la selección? Bien, yo creo que vamos a ganar Y vamos a traer la copa Me tengo fe Veo que está embarazada Piensa que viene con la copa bajo el brazo Sí, sí, sí Para mí sí Yo tengo toda la fe ¿Es el partido más difícil Croacia O fue el partido más difícil Islandia? Para mí que sí Es más difícil Sí ¿Te gusta el equipo de San Paoli Con una línea de tres en el fondo? Sí, me gusta Sí, sí ¿Y pensás que vamos bien? O sea, pese a que dijiste, ¿no? Que en octavos vamos a ganar la copa ¿Pensás de que vamos a venirnos antes y nos cruzamos a una Alemania o algo? No, para mí no No, no, para mí vamos a llegar Y vamos a traer la copa Así que me tengo mucha fe Y hablando del puestito ¿Se vende el merchandising de acá? Todo se vende Todo, todo Todos muy fanáticos Yo después del partido Es más, ese día Seguí vendiendo Así que Sí, se vende Y se va a seguir vendiendo para mí ¿Dónde lo ve mañana a las tres de la tarde? Y mañana calculo estar acá Y después me voy a mi casa un ratito antes Buenísimo Muchas gracias, ¿eh? Por favor Bueno, ¿cómo lo vio a la selección argentina frente a Islandia? Bien Súper bien Solamente como Eh, Messi Como es Es un ser humano Puede Como es que le puedo decir Yo de Cero de partido, ¿no? Pero Eh, me gustó No tengo fe Que va a ganar Vamos a llegar a octavo A octavo llegamos Ahí más adelante Ya no sé, ¿viste? Pero mañana ganamos Pese a que erró el penal Messi ¿Le tiene fe que puede cambiar? Es un ser humano ¿Entendéis? No es un 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 robot Nada de eso Es un ser humano Como vos Como él Como nosotros Vos podés estar jugando un partido en una cancha Y también le podés errar O te podés romper la rodilla La muñeca Lo que sea Es un ser humano Para mí Yo le tengo fe Y ahora preguntándole por el puestito que Que vende ¿Se vende gorritos? ¿Se vende banderas? Vende todo Acá en el Cruce Castelar Son todo argentinos Así que eso Todos tienen fe ¿Qué es lo que más se vende? Y todo en general Bandera Así por ejemplo La señora está vendiendo Camisetas Todo Lo que no tiene uno Un puesto Lo tiene el otro puesto Y así se van La gente Mima del puesto Van mandando a la otra gente Que tiene Por ejemplo Yo camiseta no tengo Me piden a mí Le mando a la señora ¿Entendéis? Pero sí que yo A octavo llegamos Y ahí más adelante No sé Porque ya vienen los mejores ¿Entendéis? Así que para octavo llegamos Yo le tengo fe Que mañana Uno a cero seguro Buenísimo Muchas gracias No, no le veo Está muy asustado No, no le veo Pero te gusta el equipo Sí Está todo Nombre Plata Un montón Pero no los para bien No sé La verdad que no No lo veo bien Veo que no te convenció La primera actuación De la selección En el mundial Sin embargo Se dice mucho en la calle Que tenemos chance De salir campeón ¿Vos qué pensás de eso? Sí, eso nunca Está siempre eso Pero bueno Hay que ver si puede parar el equipo O fijar si se puede poner un equipo rápido Poner el que lo hubiera puesto a Pagón En el equipo este Y te han dado fenómeno Por la rapidez que tiene Semejante el otro Todo abajo Todo abajo Y ninguno entra Y te andaría bien Ahí Pagón ese Por lo menos Para hacer el juego más rápido Exactamente La verdad Es que yo pienso igual que vos Sin embargo Hay selecciones que juegan muy bien Para vos ¿Cuál es la principal candidata En este mundial? O los principales candidatos Por lo que vi hasta ahora Portugal me gustó mucho Y no sé Rusia lo que está jugando Yo nunca Ni me imaginé De la forma que está jugando Y ya cuántos goles lleva La verdad que muy bien No sé Pero bueno Está ahí Hasta ahora Y los ingleses Viste que estuvieron ahí nomás Colombia Viste lo que le pasó Estamos La verdad Como decís vos Están muy buenos equipos ahí Así que hay que ver España y Portugal Jugaron muy bien Todos los dos Muy buen partido Así que hay Unos cuantos candidatos Así que Y vamos a ver Si Argentina supera esto Bueno Muchas gracias Por su colaboración ¿Cómo fue ir a Messi? Messi es lo único que tenemos Escuchame El mejor de todo el mundo Es Messi Entonces hoy por hoy Que es hacer el aguante Como todo el equipo argentino Es el equipo que tenemos Y el que tenemos que dar para adelante Así es Exactamente Pero Bueno Y a todo esto Que se habla en la calle Que después de clasificar al mundial Después de la agónica clasificación al mundial Se ve una cierta Un cierto dolor a optimismo En la gente ¿Vos qué pensás? ¿Y hasta dónde podría llegar la selección? Sí, yo creo Mirá Estuvimos En lo que fue el mundial pasado Casi ahí A traernos la copa Y yo calculo Que soy optimista Como todos Que en el caso Si Dios quiere Vamos a traer la copa Que nos falta Traer la copa Porque mal no jugaron Y van no van No creo que jueguen mal tampoco Así que Yo calculo que por ahí Soy optimista Que por ahí Si Dios quiere la traemos Le da mucha confianza a la selección Sí, sí Me gustan los jugadores que están Me gustan Me encantan los jugadores que están Así que Ya te digo Hay que apoyarlo Lo que tenemos Es el equipo que hoy por hoy Tenemos que representar a la Argentina Así que sí o sí Hay que ponerle buena onda Sin embargo Se ve también Que hay muchas otras candidatas Aparte de la selección Para vos ¿Cuáles son las principales? Obviamente Y en el caso Bueno, viste que Rusia está ahí Japón dio un buen giro Que también Digo, Japón no le daban nada Pero sin embargo Hoy por hoy Jugó muy bien Así que me parece Que Japón y Rusia Son los candidatos Que también pueden andar Sí Se ve también Que equipos Que nunca Nunca han aparecido En el nivel internacional Nunca han aparecido En el nivel internacional Están ahora Como dando Una sorpresa increíble Será el mundial Más difícil de todos Y yo calculo que sí Hasta lo que se ve Hoy por hoy Con el equipo Que nos tocó jugar Fíjate que dentro de todo Nos tuvieron ahí Pero bueno Es un equipo Que también da mucho que desear No, no Hay muchos buenos equipos Y están eligiendo Los mejores Bueno, muchas gracias Grupo Márquez Precio y servicio Sin ir más lejos Consultorios médicos Roca Todas las especialidades Guardias clínicas Y odontológicas Avenida Roca 3652 Cruce Castelar Farmacia Jorge Newberry 2 Importantes descuentos Calle Pardo y la Niña San Ambrosio San Miguel Jorge Newberry 2 Su Farmacia Es planos Lorca No 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 Gracias por ver el video.